Yo diría que tal vez la conclusión es que lo importante para no ser ni machista ni feminista, que yo creo que son dos enfoques profundas e igualmente equivocados, es ser familista. Exacto. Partidario de la familia, porque ahí converge el hombre y la mujer en la necesidad de construir algo que es común para los dos, que si no resulta para los dos, no resulta para ninguno, y que además tiene la enorme responsabilidad que tiene que resultar para los hijos y para todo lo que irradia un núcleo familiar. Gracias por ver el video.